la peor caída de su historia, un momento crítico para la reputación de la empresa. El fallo se reportó desde horas de la mañana y a esta hora no hay explicaciones oficiales. Y en vivo desde Jersey City, Benicio Garner nos dice, ¿por qué expertos creen que este podría ser el principio de un apocalipsis tecnológico? Esperanza, buenas tardes. Precisamente es que estas plataformas sociales ya no son solamente plataformas sociales donde las personas van a ver lo que están haciendo sus amigos. Estas plataformas se han convertido ahora en plataformas que son herramientas de trabajo y están afectando en este momento a millones de personas y compañías en todo el mundo. Quise comunicarme con mis familiares de México, pero no, no, no me puedo conectar. El apagón de las redes sociales tiene a muchos enascuas. ¿Cuál fue tu último mensaje? Fui este, 11 y 45 años. Sin WhatsApp, pero aún junto a su celular, encontramos a este joven almorzando y esperando. Es como una ansiedad, porque uno está acostumbrado a tener las redes. Y ahorita que no hay WhatsApp, pues es como raro. Estas plataformas no solamente son para socializar, pero también son herramientas de trabajo. El experto en seguridad cibernética, Israel Reyes, explica que este apagón es un hecho histórico. ¿Esto sería considerado un apocalipsis cibernético? Teniendo en consideración que esta falla que es global y que el valor bursátil de las acciones de Facebook se están desplomando, esto podría ser el principio de un apocalipsis cibernético. Sobre todo teniendo en cuenta que solo Facebook tiene 3 mil millones de usuarios activos en todo el mundo y que algunas herramientas afectadas como Workplace o los push notifications que recibimos a diario para cosas tan importantes como recordarnos citas o recoger la medicina, también se silenciaron. Podemos hacer algo para protegernos. Lo que nosotros tenemos que hacer como usuarios es siempre entender el riesgo. Si tú tienes todas tus finanzas en una plataforma digital, bueno, debes de tener en consideración que quizás en algún momento esa plataforma va a fallar y tú debes de mantener esos récords físicos. En cuanto a los negocios, como este restaurante, no deben olvidar las cosas básicas. Queremos preguntarles si la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp le está afectando al negocio hoy. No, hasta el momento no. Usamos el teléfono más que nada. Pues está haciendo bien. Los expertos dicen que eso es lo que tienen que hacer los pequeños negocios. Precisamente la dependencia que tenemos en estas plataformas es la razón por la cual este joven pasó horas sin saber de su esposa. Por lo menos ya llegó, ¿no es cierto? Lo bueno es que ya llegó. Y si usted de los que utiliza Facebook y Instagram como un archivador de sus fotos se ha puesto a pensar dónde estarán a esta hora, bueno, pues lo que recomienda el experto es que es hora de que comience a guardarlas en un disco duro o a imprimirlas como hacíamos en los tiempos antiguos. Y si usted quiere saber más sobre esta historia, cómo afecta al mundo y también todo lo que está pasando a nivel legislativo con la compañía Facebook, pues escanea el código QR que ven en estos momentos en sus pantallas. En Jersey City, New Jersey, Bernice Garner, Noticias Nación 41, de regreso al estudio con Adriana.